hola tengan todos ustedes muy buenos días soy bilma y les doy la más cordial bienvenida a mi canal el proyecto que les traigo para esta semana es un precioso chaleco con capucha para niñas es un chaleco muy bonito que vamos a tejerlo combinando estos tres colores no pueden usar la combinación de colores que más les guste bueno yo puedo usar estos en tono verde de este de este oscuro mediano y terminamos con blanco no entonces bueno les voy a dar la lista de materiales y también les voy a dar la información para que puedan tejer este chaleco desde la talla para cuatro años hasta 12 años y bueno los materiales que necesitamos son 300 gramos de hilo o lana yo voy a usar de este este y lo que es una esta lana o fibra una fibra acrílica aunque es una fibra que es aquí dice soft acrílico de esta marca básica de rico es bueno esta marca y bueno cada uno de estos ovillos contiene 50 gramos que son 155 metros y voy a usar dos de cada uno de estos no como les dije son 300 gramos entonces dos verdes verde oscuro 2 verde mediano y 2 de este blanco no entonces son 300 gramos de hilo o lana y bueno este esta fibra acrílica está indicada para tejer con aguja de crochet de 4 milímetros no entonces necesitamos una aguja de crochet yo voy a tejer con una de cuatro y medio milímetros no para que me salga un poco suelto el tejido después necesitamos tijeras aguja lanera y algunos marcadores no serían todos los materiales y como les dije son 300 300 gramos de hilo o lana no o esta fibra acrílica como les dije y bueno entonces estos serían los materiales y ahora les voy a dar la información para que puedan tejer este chaleco en diferentes tallas y bueno miren aquí tengo la información para que lo puedan tejer el chaleco en diferentes tallas tengo de la talla 4 hasta la talla 12 años y entonces miren acá está la altura esto es por cada lado altura para cada edad el ancho del chaleco el diámetro del cuello este es por cada lado como les digo entonces sería el doble 15 más 15 30 luego este es el escote cuánto tenemos que bajar para el escote de la parte delantera del cuello no tres centímetros por ejemplo para cuatro años cuatro según según la edad y esta es la para el escote de la parte de la parte de atrás en todos solamente es un centímetro no en todas las tallas luego tengo aquí la capucha no también para cada edad empezamos acá cuatro años 6 8 10 12 cuántos centímetros de largo vamos a tejer y de la altura qué altura vamos a tejer para la capucha no entonces bueno aquí tienen la información miren no para que para que la vean y puedan tejer como les digo en diferentes tallas no ahora esta muestra no voy a hacer en una talla para cuatro años no y según también él según este por ejemplo si quieren tejer más grande van a tener que comprar una una un ovillo más de cada de cada color no para que les alcance bueno bueno entonces vamos a empezar como les dije voy a tejer para la talla cuatro años no entonces el punto que vamos a usar es un punto que es punto fantasía múltiplo de 6 más 1 entonces para esta talla vamos a tejer 60 cadenas más 161 cadenas no entonces empezamos cogemos el la lana y vamos a tejer primeramente un nudo deslizado no lo aseguramos y empezamos a tejer las 61 cadenas en total 1 2 3 4 5 6 7 bueno y así tejemos las 61 cadenas entonces miren aquí tengo tejidas las 61 cadenas que nos tiene que dar un ancho como de 33 centímetros aproximadamente y bueno entonces ahora vamos a empezar con la primera fila para esto subimos tres cadenas más 1 2 y 3 cogemos lazada y nos vamos a retroceder hasta la cuarta cadena 1 2 3 y en esta cuarta cadena vamos a tejer dos puntos altos tejidos dentro de esa misma cadena entonces sería uno y dos puntos altos luego acá abajo nos vamos a saltar dos cadenas 1 2 y en esta tercera vamos a tejer un punto bajo así luego cogemos lazada nos saltamos nuevamente dos cadenas 1 2 y en la tercera cadena vamos a tejer un abanico compuesto por cinco puntos altos no todos tejidos dentro de la misma cadena 1 en la misma cadena 2 4 y 55 puntos altos que conforman este abanico así en cinco puntos altos luego nos vamos a saltar acá nuevamente dos cadenas y en esta tercera vamos a unir con un punto bajo así entonces así es como tiene que ir quedando luego nuevamente cogemos lazada y vamos a saltarnos las dos siguientes cadenas 1 2 y en la tercera volvemos a tejer un abanico compuesto un abanico compuesto por cinco puntos altos 2 2 3 4 y 5 y vamos a unir acá saltando nos dos cadenas 1 2 y en la tercera cadena unimos con punto bajo así no entonces así nos tiene que ir quedando entonces tenemos que tejer todo este largo de la fila de puntos de estos abanicos compuestos por cinco puntos altos y separados acá por un punto bajo no entonces saltamos nuevamente una dos cadenas y en la tercera volvemos a tejer el abanico 2 4 y 5 y volvemos a saltar dos cadenas y en la tercera unimos con punto bajo no entonces tenemos que seguir esta secuencia hasta terminar esta fila lo que esté solo de estos abanicos no entonces continuamos tejiendo y entonces miren aquí tengo ya tejida toda la primera fila no en total son nueve abanicos completos y acá tenemos al comenzar la mitad del abanico y al terminar la mitad del abanico entonces terminamos acá en el último punto después de este de que unimos el abanico con el punto bajo en él es en el último punto vamos a tejer en la última cadena tres puntos altos altos no que es igual que hicimos al principio porque al principio tejimos dos puntos altos más la cadena inicial tenemos en total tres puntos altos igual no sea medio abanico entonces ahora nos toca continuar con la siguiente fila para esto acá se supone que estoy acá estoy terminando y el último punto ya no había tejido pero bueno me lo voy a despejar entonces acá miren tejo acá en la misma cadena el último punto alto y aquí me quedo para comenzar con el siguiente color no entonces cojo el siguiente color que es el verde claro y con este color voy a cerrar está está este punto alto no entonces estoy terminando de tejer el último punto alto de esta fila y ahora vamos a continuar con la segunda fila para esto vamos a subir una cadena y damos vuelta al tejido y en este mismo punto vamos a tejer un punto bajo para empezar esta fila la segunda fila y bueno estoy acá lo amarramos para que no se vaya a soltar y empezamos la segunda fila para esto acá vamos a tejer tres cadenas una dos y tres cadenas y nos vamos a cambiar en al segundo punto de acá del abanico este medio abanico a este siguiente punto acá nos quedan dos puntos altos no cogemos este primer punto y tejemos acá un punto alto un punto alto sin terminar ya estoy terminando lo un punto alto y nos quedamos ahí en la mitad luego cogemos lazada y nos vamos al siguiente punto que es el tercero de este medio abanico no y tejemos este punto alto así no lo terminamos sólo hasta ahí luego nos vamos al punto que está acá en el medio que es el punto bajo y acá tejemos también un punto alto sin terminar hasta ahí ya vamos tejiendo 3 luego nos vamos a tejer acá en estos dos puntos altos de este abanico los dos primeros puntos vamos a tejer otro punto alto sin terminar y acá otro punto alto sin terminar en total tenemos el abanico 1 2 3 4 5 compuesto de 5 puntos altos no este de aquí no cuenta porque es el con el que estamos viniendo con el tejido y acá cerramos no estamos formando el abanico pero en la otra forma no hacia el otro sentido de cabeza podemos decir y luego acá nos toca tejer nuevamente las tres cadenas 1 2 y 3 cadenas y aquí vamos a unir aquí en este miren acá en el tercer punto del abanico en el punto del medio de este abanico de cinco puntos vamos a tejer acá un punto bajo de tres cadenas y unimos ahí con punto bajo luego tejemos una dos tres cadenas cogemos lazada y vamos a tejer directo acá en estos dos siguientes puntos del abanico vamos a formar el abanico que está de cabeza 1 y dos puntos altos sin terminar luego un tercer punto que va aquí sobre el punto bajo de la fila anterior así sin terminar luego en estos dos primeros puntos del abanico tejemos también 1 y dos puntos altos sin terminar no y luego tenemos en el crochet acá tenemos 2466 hebras y las atravesamos todas así ven y tenemos formado el abanico pero de cabeza no luego tejemos nuevamente una dos y tres cadenas y nos vamos acá a este punto siguiente que es el punto que está en el medio del abanico y acá tejemos un punto bajo así luego una dos y tres cadenas cogemos lazada y acá nos quedan dos puntos altos del abanico y sobre cada uno tejemos un punto alto sin terminar acá otro punto alto sin terminar no mantenemos las hebras en el crochet luego nos toca en este punto bajo que está entre abanico y abanico tejemos acá un punto alto así sin terminar también y luego los dos siguientes puntos sobre estos dos primeros del siguiente abanico un punto alto sin terminar y dos puntos altos sin terminar no en total nuevamente tenemos seis hebras en el crochet que las vamos a atravesar y tejemos acá una dos tres cadenas nos vamos al siguiente punto de este abanico y acá unimos con un punto bajo lo que es el punto que está en el medio aquí cinco cinco puntos altos en el medio es donde unimos luego nuevamente tejemos tres cadenas cogemos lazada y nos vamos a tejer en estos dos últimos puntos del abanico entonces tejemos acá un punto alto sin terminar otro punto alto sin terminar y así es toda esta fila no luego acá el tercero va aquí en el punto bajo que está en el medio que también no lo terminamos lo mantenemos en el crochet y los dos siguientes del siguiente abanico 1 y 2 teniendo las seis horas en el crochet atravesamos y tejemos otra vez una dos tres cadenas y nos vamos acá en medio del abanico y unimos con punto bajo y así es como va quedando entonces toda esta fila tenemos que tejer así de abanicos que están de cabeza no entonces vamos a tejer toda esta fila hasta terminar con este color y de ahí ya nos toca con el color blanco no entonces primeramente como adiós este es este tejido este este chaleco lleva estos tres la combinación de los tres colores entonces empezamos verde oscuro verde claro y ahora nos va a tocar la siguiente fila con blanco entonces terminamos primeramente esta fila aquí voy terminando esta segunda fila miren ya me encuentro acá en el tercer punto alto de este abanico el cuarto lo tejemos acá en el siguiente y el quinto en este siguiente punto y cerramos acá dejemos una dos tres cadenas y aquí para terminar vamos a unir acá en este aquí sobre esta cadena inicial en esta cadenita de acá arriba en la última de arriba vamos a unir acá con un punto bajo tengo me ajustada ya entonces acá vamos a terminar tejiendo un punto bajo entonces pero como vamos a unir ya con el otro color entonces el punto bajo lo tengo hasta la mitad y voy a coger el hilo o la lana de color claro de color blanco y con este voy a cerrar este punto bajo entonces estoy terminando de tejer el último punto bajo para terminar esta segunda fila y entonces ahora ya tengo unido al otro color y con este vamos a empezar tejiendo tres cadenas una dos tres cadenas y damos vuelta al tejido y acá vamos a tejer como en la primera fila no entonces nos vamos directo a este mismo punto donde hemos tejido a las cadenas y vamos a tejer acá dos puntos altos más uno y dos todos tejidos dentro de este punto caja la más bien este hilo para que no sea vaya a desatar y acá habiendo tejido estos puntos estos tres puntos en altos o sea medio abanico nos vamos aquí miren a la mitad donde tejimos aquí donde está la parte media de este abanico y que está de cabeza no y acá en este punto tejemos un punto bajo luego nos vamos acá al punto bajo que está aquí entre abanico y abanico y acá vamos a tejer un abanico compuesto por cinco puntos altos todos tejidos dentro de este punto 1 2 3 4 y 5 5 puntos altos que conforman el abanico que estamos tejiendo ahora como en la primera fila ven y así ya estamos combinando miren ahí van los tres colores ahora nos toca este abanico lo vamos a unir acá en la parte del medio de este abanico que está de cabeza aquí unimos con punto bajo y ahora nos vamos hacia el punto que está acá en el medio y acá vamos a tejer otra vez el abanico 1 2 3 4 y 5 y vamos a unir acá en el medio venga acá este abanico luego nos vamos a traer cogemos la sala y en cada punto de estos en cada punto que está en el medio entre abanico y abanico es donde vamos a tejer los siguientes abanicos de color blanco entonces así continuamos tejiendo toda esta tercera fila aquí voy terminando la tercera fila miren tejí este abanico ahora me voy acá este último punto a este punto bajo de la fila anterior y acá voy a tejer el medio abanico es decir tres puntos altos tejidos dentro del mismo punto 2 y 3 pero este tercero lo tengo hasta ahí no no lo terminó porque ahora tengo que unir nuevamente el hilo verde la lana verde no entonces cojo que está aquí y sin jalar mucho para que no quede y esté muy muy junto no todo midiendo acá el espacio no se cojo el hilo la lana verde y vamos a empezar la cuarta fila para esto acá cerramos primeramente el último punto alto acá vamos a poner el hilo que no esté muy jalado aunque esté como a la altura de la fila que estamos y acá vamos a empezar la cuarta fila tejiendo primeramente una cadena damos vuelta al tejido y miren que estamos nuevamente con el hilo en la lana verde y en este mismo punto vamos a tejer a un punto bajo no para empezar luego acá nos tocaría que estamos en primera segunda tercera cuarta fila no nos tocaría que a tejer primeramente las tres cadenas 23 cadenas y nos vamos acá a este siguiente punto no cogemos lazada y nos vamos al siguiente punto de este medio abanico y empezamos a tejer aquí el abanico pero de cabeza no es decir el punto alto y sin terminar acá el segundo punto alto sin terminar el tercero que se esté cogiendo el punto bajo que está en entre abanico y abanico son tres puntos altos luego acá viene el cuarto que es en empezando el siguiente abanico no cuarto y el quinto punto alto en forma el abanico no entonces tendiendo ya todo aquí seis hebras en el crochet cerramos y tejemos una dos tres cadenas que estamos tejiendo lo mismo que la segunda fila y ahora nos tocaría un ir acá en este punto del medio con punto bajo no y así va quedando luego nos toca nuevamente tejer tres cadenas cogemos lazada nos vamos inmediatamente al siguiente punto del abanico y empezamos a tejer el abanico de cabeza 1 2 acá el tercero acá en el siguiente va el cuarto y acá el siguiente el quinto punto alto que conforman el abanico no así y teniendo las seis hebras las atravesamos y tejemos las tres cadenas y unimos acá en el siguiente punto que en el que está en el medio del abanico con punto bajo no y entonces vamos tejiendo así como lo mismo que hemos tejido en la segunda fila que se está de color claro verde claro vamos tejiendo de esa forma no entonces ahora nos tocaría tres cadenas cogemos lazada y nos tocan estos dos siguientes puntos de empezar a tejer el siguiente abanico no entonces 1 2 el tercero va siempre acá en el medio en este punto bajo 3 4 y 5 y cerramos cerramos y tejemos las tres cadenas 1 2 3 y unimos acá mismo en este abanico en el punto del medio del abanico de la fila anterior y entonces miren así es como va quedando bien qué bonito se va formando con la combinación de estos tres colores no entonces continuamos tejiendo así esta fila que es como la segunda luego nos tocaría con el hilo verde claro que sería como la tercera fila entonces vamos repitiendo y repitiendo hasta que tengamos la altura que necesitamos que en este caso para detallar 4 años serían 33 centímetros aproximadamente de altura entonces continuamos tejiendo terminamos esta fila y de ahí cogemos el hilo verde claro y aquí terminé la quinta fila lo que les quería decir es que miren los puntos los abanicos no siempre van a ir en la misma posición no por ejemplo aquí los verdes miren están en posición normal y acá están de cabeza no acá están los verde claro de cabeza y acá están en posición normal entonces cada vez va a ir esto va a ir cambiando sea no siempre tienen que estar en la misma no siempre va a tocar en la misma en la misma forma en la misma posición entonces miren ahora acá me toca el día con el hilo blanco nuevamente y entonces continuamos así acá me tocaría la sexta fila que esto es una cadena de vuelta al tejido y acá tejo un punto bajo o las tres cadenas y acá empiezo otra vez miren la el abanico que está esta vez toca en forma de cabeza y en la aquí en la parte de la primera vez que hicimos con el hilo en la lana blanca nos tocó en la posición normal no y ahora toca de cabeza no entonces siempre va a ser así que no 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 vayan a pensar que está equivocado el tejido no que se están equivocando sino que siempre va así de esa forma 1 2 3 4 y acaba el quinto bien entonces aquí ahora nos toca de los abanicos blancos de cabeza no entonces continuamos tejiendo así repitiendo las filas hasta llegar a los centímetros que necesitamos aquí termine de tejer la parte de los hombros miren esta es la espalda pero como ven aquí queda como unas ondas no entonces cuando vamos vamos a unir las dos partes no va a quedar no se va a unir bonito no porque en el otro lado está de la misma forma así entonces para terminar esta parte de los hombros vamos a darle una una última vamos a tejer la última parte pero esta parte es diferente miren cogemos el hilo que corresponde que sería este blanco y vamos a unir acá en esta cadenita lo que sería el último punto de aquí está de esta parte de los hombros entonces unimos en el hilo en la lana perdón y acá mismo en este en esta misma cadenita donde hemos empezado empezamos tejiendo un punto bajo luego en el siguiente punto tejemos otro punto bajo y acá en este siguiente punto vamos a tejer un punto medio alto así o media vareta no luego vamos a coger lazada y nos vamos a este punto que es el punto bajo que está sobre sobre este motivo no sobre el abanico y ahí vamos a tejer un punto alto entonces lo que estamos haciendo es que estoy tejiendo así para que quede todo derecho en una sola línea no en ondas como esta obra luego ahora me tocaría tejer un punto medio alto o media vareta y acá en los siguientes puntos tres puntos bajos no uno en cada uno en cada punto 2 y 3 luego acá ya me encuentro al final de la de este abanico entonces acá tejo un punto medio alto o media vareta luego estoy en este punto que está acá sobre el punto del abanico anterior a fila anterior y acá voy a tejer un punto alto luego acá en el siguiente un punto medio alto o media vareta y en los siguientes tres puntos tres puntos bajos dos y tres no entonces mi línea estoy terminando esta parte esta parte entonces miren acá queda ya derecho entonces ya podemos coser bien unir con el otro hombro no de la parte delantera acá nos tocaría un punto medio alto acá nos tocaría un punto alto acá nos tocaría otro punto medio alto y para terminar nos tocaría dos puntos bajos uno y dos y así terminamos miren y entonces queda aquí a derecho para que podamos unir bien hacia con el otro lado no ven y en este lado también tienen que empezar a camarran el hilo acá y tejen es lo mismo que tejido acá no tejen lo mismo y en la parte de delantera también no y entonces ya tenemos listo para poder unir los hombros ahora vamos a empezar a tejer la capucha para esto para esta talla de cuatro años necesitamos tejer 60 y perdón 51 centímetros de largo no entonces he tejido acá 84 cadenas más una 85 cadenas en caso que lo necesiten un poquito más grande que necesiten la capucha un poquito más grande tienen que aumentarle 6 cadenas más porque el punto que usamos es el mismo que es múltiplo de 6 más 1 entonces acá tengo las 85 cadenas y vamos a empezar tejiendo de la misma forma no entonces subimos una dos tres cadenas y nosotros hacemos acá una dos tres y en la cuarta empezamos a tejer los dos puntos altos entonces vamos a usarla en la misma forma no vamos a tejer primeramente con este color verde oscuro luego vamos a tejer con el color verde claro y al final con el color blanco luego aquí saltamos las dos cadenas y en esta siguiente unimos con punto bajo luego cogemos lazadas saltamos dos cadenas y en la tercera volvemos a tejer el abanico estamos tejiendo exactamente igual que hemos tejido para el cuerpo entonces miren empiezan igual y tenemos que tejer ya les di las las medidas al principio cuántos centímetros tenemos que tejer no como les dije para la talla de cuatro años he tejido 51 centímetros y de altura tengo que tejer 22 centímetros no es decir de acá acá voy a tejer hasta llegar a 22 centímetros no tantas veces hasta llegar a 22 centímetros si es más grande si lo están haciendo en la siguiente tal vez la capucha no tiene más grande 55 centímetros sería la altura 23 centímetros no entonces este entonces continuamos tejiendo como les dije de la misma forma ahora nos tocaría al terminar esta fila nos tocaría verde claro luego blanco luego nuevamente el bardo oscuro y así entonces continuamos tejiendo y bueno miren hasta aquí tengo tejidas las 33 vueltas 33 vueltas de tejido 33 filas que hacen la altura que necesito que son los 33 centímetros entonces miren que tengo acá listo esta parte que es la delantera y aquí le he puesto marcadores que vamos a separar aquí que para esta talla necesitamos 15 centímetros para el cuello para cada lado y aquí vamos a tejer el resto para los hombros en esta en esta parte delantera vamos a tejer acá dos filas más que van a ser los dos centímetros dos centímetros que necesitamos para los para los hombros entonces acá vamos a tejer una fila de verde oscuro y una fila de verde claro pero solo en esta parte y acá vamos a dejar este espacio para el cuello en el lado de la espalda vamos a tejer lo mismo pero vamos a tejer 34 filas aquí hemos tejido 33 en la espalda tejemos 34 porque acá para el escote del cuello solo vamos a disminuir una de estas filas no entonces solamente al tener 34 filas solo tenemos que tejer una fila acá para los hombros no entonces porque va a ser más cerrado de la parte de atrás entonces primeramente tejemos esta parte que es la delantera como les dije tenemos que tejer aquí dos filas más o sea sería una de verde oscuro y una con el verde claro no pero solamente hasta aquí donde está el marcador miren al marcar acá los 15 centímetros aquí me están quedando estas estoy en la mitad de esta acá tenemos media medio abanico luego uno completo otro completo y en la mitad de este siguiente es donde estoy poniendo el marcador para que se puedan guiar más fácil entonces me estoy saltando estos dos este que es la mitad y en la mitad de este es que pongo el marcador no igualmente para el otro lado acá tengo el medio abanico acá dos abanicos y en este siguiente abanico en la mitad es donde pongo el marcador porque solamente tenemos que tejer hasta aquí no entonces continuamos tejiendo como hemos venido haciendo o sea el punto normal que ahora nos tocaría con él y la lana verde entonces unimos la lana verde y vamos a continuar acá que nos tocaría acá tocaría tejer un punto bajo tres cadenas y continuamos tejiendo acá el punto tal como como toca no sería el abanico de cabeza y bueno aquí termine esta parte miren justo me encuentro donde está el marcador y acá termine con un punto bajo en la mitad de este de este abanico ahora cogemos el hilo la lana de color verde claro y vamos a unir acá nos tocaría tejer la siguiente fila qué sería estaríamos empezando con 33 cadenas 1 2 y 3 cadenas y damos vuelta al tejido y aquí terminamos de tejer esta parte no que sería nos tocaría ahora nos tocaría tejer acá dos puntos altos y 2 y acá nos vamos aquí a esta parte de él del medio del medio del medio de este abanico tejemos un punto bajo y tejemos acá el siguiente abanico que está de cabeza lo que está en cuenta posición normal no 1 2 4 y 5 y de ahí nos vamos acá unimos con punto bajo entonces tejemos como estamos tejiendo igual no dejemos acá hasta terminar aquí el punto no esta fila y con esto estaríamos terminando esta fila no desde la de los hombros de este lado luego vamos a continuar acá al terminar esta fila ya estaría completo en la parte de adelante y ahora vamos a continuar acá con este lado bien que estamos en la posición cuando empezamos a tejer el verde nos vamos acá donde está el marcador y aquí es desde aquí es que vamos a empezar a tejer entonces sujetamos el hilo en la lana tejemos acá en este punto un punto bajo y acá nos tocaría tejer tres cadenas y nos tocaría tejer acá el abanico no igual como hemos hecho en el otro lado 2 4 y 5 cerramos y tejemos las tres cadenas vamos acá al medio tenemos lo mismo que hemos venido tejiendo no hasta terminar aquí aquí amarramos el hilo verde y en la lana verde y tejemos una fila más de verde claro no verde claro hasta aquí y terminamos aquí con que sería con tres puntos altos tejidos en este punto y ya tendríamos completo el cuello de la parte delantera no miren ya terminé de tejer la capucha miren en total te tejí acá 20 filas que hacen los centímetros que necesito que son 22 centímetros para la talla que estoy tejiendo que es la talla cuatro años no entonces miren tejí las 20 filas y aquí por esta parte de donde empezamos la parte de color verde ya lo cocino hay que coser aquí lo doblamos y lo cosemos no simplemente coincidiendo un punto con el otro y cuando ya está conocido miren ya lo volteamos no y entonces ya está lista la capucha no ya sólo nos falta coserla a la blusa al abrir perdón al chaleco entonces miren ya está listo calla locos y miren ya lo volteé tienen que ver cuál es el lado derecho cuál es el lado para para adentro y luego entonces ahora vamos con la con el chaleco el chaleco vamos a poner vamos a poner las partes aparte que va a ir hacia afuera una contra la otra y entonces por el lado del revés vamos a coser y vamos a dejar acá para las mangas en el caso de esta talla o sea para la manga vamos a dejar 15 centímetros no entonces aquí miren por ejemplo para esta talla aquí ya me adelanté de coser ya le cosí debajo hasta acá y acá está lo que es la manga acá todavía me falta el coser el hombro no entonces miren para la en este caso para la manga vamos a contar así para no confundirnos me encontramos los puntos pero las líneas verdes 1 2 3 4 y en esta quinta línea verde o sea contando empezando desde arriba es donde vamos a dejar ahí para la manga y justo ahí vamos a empezar a coser hacia abajo para formar el cuerpo del chaleco no este lado ya me adelanté de coser miren estamos por la parte de atrás del revés y cosila el hombro conocemos coincidiendo punto con punto y este es el otro lado no que ya está listo entonces miren acá para la para coser los hombros amarramos el hilo y vamos a coser coincidiendo punto con punto no un punto de aquí y un punto de completo y cosemos no entonces así cosemos todos todos los hebras de aquí y dos hebras del otro lado y conocemos entonces dos hebras de aquí y dos hebras del otro lado sea un punto completo y conocemos no entonces así cosemos todo lo que es el hombro igualmente todo lo que es aquí el cuerpo solo dejamos acá los 15 centímetros que es para contando desde acá arriba no que es para la manga entonces bueno continuamos cosiendo esto en los hombros para luego poder pegar la capucha y bueno miren ya ya cocí aquí los hombros ya está todo listo aquí los costados y entonces ahora vamos a voltear la el chaleco y vamos a coser ahora en la capucha entonces miren ya estamos aquí por la parte que va a ir hacia afuera y vemos cuál es la parte que va a ir a la espalda y cuál es la parte que está adelante no que en adelante tiene más escote y entonces miren esta es la parte de adelante y esta es la parte para la espalda cogemos en la capucha y ya la tengo también volteada esta es la parte que va hacia afuera y esta es la parte que va hacia adentro entonces miren vamos a ver acá que justamente en el medio sería entre estos dos dos abanicos verdes y dos abanicos verdes entonces aquí en el medio es que vamos a marcar y vamos ahí vamos a coser la capucha así no vamos a empezar acá y vamos a coser primeramente un lado así todo el cogiendo hasta la parte de adelante no así y luego el otro lado también pero vamos a ponerle primero un marcador entonces miren le puse aquí marcadores estamos a esta es la parte que va a ir hacia afuera del chaleco y esta es la parte que va hacia afuera de la capucha no entonces cogemos así y por la parte de adentro de la de la capucha y acá la parte de adentro del chaleco es que vamos a poner los marcadores miren aquí puse el marcador en el medio luego el siguiente pasando estos dos abanicos y aquí esté mirando para atrás después del verde el segundo verde y tercero verde aquí es que puse el otro marcador se van cogen y van poniendo los dos no y ahí van poniendo marcador y de ahí tienen que dar así la vuelta así hacia adelante y acá también le puse un marcador vamos a ver vamos a empezar a coser aquí en el medio primero este lado y después este otro lado ya y entonces vamos a ver si exactamente me coincide acá y acá me quedo una un abanico libre en el medio entonces empezamos a coser sin jalar que este tiempo así este la costura que esté un poco suelta porque si no vamos a encoger el cuello y ya no entre la cabeza entonces tenemos que coser perdón que tenemos que coser cogiendo este los dos los dos las dos partes la capucha y el chaleco pero sin jalar sin hacer suavemente no sin apretar para que no se encoja no entonces empezamos a coser acá no a cada justo en el medio donde está el marcador ahí es que vamos a empezar a coser y bueno miren ya terminé de coser la capucha no esto es por adentro y así quedó miren de adelante al terminar aquí adelante queda este en el medio este abanico no entonces en este con el mismo hilo de lana de color verde claro le tejí aquí una fila de puntos bajos para que quede esto uniforme no porque acá miren estamos terminando con verde claro y acá también vamos a hacerle una línea con verde claro no entonces miren así quedó por atrás así está por adelante y miren en qué bonita qué bonito chaleco y luego lo único que nos faltaría ahora es hacerle el acabado para las mangas que esto es muy fácil simplemente le tejí una fila de puntos bajos no aquí ya me adelanté solamente es una fila de puntos bajos en cada una de las mangas no solamente es para darle el acabado final para que no se vea incompleto no entonces con él con la lana de color verde claro o si prefieren del tono oscuro pueden darle una fila de puntos bajos y ahí está terminado el chaleco venía solamente me falta cortar los hilos esconderle la asegurarlos y acá también no me falta cortar este la lana y bueno miren entonces así es como quedó el chaleco no sé quiénes le pueden agregar unos bolsillos no ya está en la imaginación de cada uno aunque me parece con este punto ya sería ya mucho mucho adorno también ponerle más cosas no también ponerle un acabado acá diferente ya sería mucho no suficiente con que el punto ya está así y en tres colores y bueno miren acá está la capucha entonces este ha sido el proyecto de esta semana este precioso chaleco para niña tejido crochet puede ser también para niños no bueno no estoy segura si estos puntos con abanicos también quedarían para niños o tal vez tejiendo en otros colores no sé azules en tonos azules tal vez aunque verde bueno es que este este verde me gustó porque este verde verde tinto está a la moda ahora no entonces por eso es que tejí en estos colores y bueno entonces les invito a tejer los chalecos para sus niños niñas los niños puede ser también y bueno entonces está terminado el proyecto si les gustó este vídeo denle a like y quiero invitarles a que se suscriban a mi canal cada semana tengo nuevos vídeos con nuevas ideas que pasen un bonito día y nos vemos a la próxima con un nuevo tutorial gracias y chao